¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidas. Drama en la cárcel Villahermosa de Cali. El COVID se apodera del reclusorio. Familiares denuncian que la información se está ocultando. Agente de policía caleño se niega a participar de desalojo en terreno de pan si se vuelve tendencia nacional. ¿Es posible realizar estos procedimientos en tiempos de pandemia? Mucha atención que médicos caleños denuncian ante 90 minutos amenazas contra su vida por cuenta del coronavirus. Pastores, sacerdotes, feligreses y la propia gobernadora del Valle piden la urgente reapertura de templos religiosos. No se pierda cuáles son las medidas de choque que se tomarán en 18 barrios de la capital del Valle para los tres puentes festivos que se avecinan. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con las noticias. Toques de queda y ley seca sectorizados en Cali durante los próximos tres fines de semana con puente festivo. Esta es la decisión que han tomado las autoridades en las últimas horas luego de que por lo menos 45 fiestas hayan sido desactivadas durante el fin de semana y debido también al mal comportamiento ciudadano. Así es, esta situación es la que se está presentando en este momento y por eso vamos con el siguiente informe. La alcaldía de Cali determinó aumentar las medidas de seguridad durante los próximos tres fines de semana con puente festivo. Esto debido a los brotes de indisciplina que se han generado en algunos sectores de Cali donde violan el aislamiento preventivo, realizando fiestas y consumiendo licor en las calles, además generando aglomeraciones de personas. Serán en total 18 barrios los que deberán acogerse al toque de queda y a la ley seca. Donde se presentan de más rara reiterada estos hechos, ese plan de choque implicará unas acciones policiales interinstitucionales también con el ejército y con otras entidades que prestan servicios de seguridad en la ciudad y ahí solamente la incorporación en esos 18 barrios de lo que se llama la ley seca y el toque de queda. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, las comunas 13, 14, 17 y 19 tendrán este tipo de medidas luego de un análisis realizado por la Secretaría de Salud donde advierten que de no tomar medidas de choque se disparará el contagio del COVID-19 en la ciudad. Comunas 13, comuna 14, comuna 17, incluso un sector de la comuna 19, en la ladera también tenemos algunos barrios donde el comportamiento es sistemático en materia de no acatar el llamamiento que han hecho las autoridades de salud y pues tenemos que proceder con normas un poco más rígidas y un poco más fuertes a fin de garantizar la tranquilidad de los caleños. Esta estrategia o plan de choque de mitigación del COVID-19 será presentada en el transcurso de la semana en un consejo extraordinario de seguridad y posteriormente socializada con los ciudadanos. Mientras tanto, la situación en la cárcel de Villahermosa de Cali continúa agudizándose luego de conocerse que el número de infectados por COVID-19 pasó en tres días de 20 a 109. A esta hora no existe claridad sobre quién debe atender la emergencia al interior del centro penitenciario. Por un lado, el alcalde dice que no es su competencia y por otro, el INPEC no se ha manifestado sobre el tema. Jairo Zapata con el reporte. Jairo, buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí en la cárcel de Villahermosa la situación continúa agudizándose y es que el reporte más actualizado que entregó el personero municipal de Cali indicaría que son en promedio unas 109 personas, entre guardianes del INPEC y reclusos los que ya dieron positivos por COVID-19. La situación que hoy enfrenta la cárcel de Villahermosa era un mal que ya se veía venir según las denuncias de varios organismos que trabajan con la población carcelaria del país y a la que poco se le prestó atención. Con esta carta, el Movimiento Nacional Cárceles al Desnudo le advirtió al INPEC el pasado 26 de mayo que varios presos tenían sintomatología relacionada con el COVID-19. Con anterioridad, la fundación había solicitado tamizaje para los privados de la libertad ya que algunos internos indicaban que se encontraban con sintomatología asociada al COVID-19. No sabemos por qué el gobierno municipal, en cabeza del alcalde de Cali, no ha iniciado las acciones de su competencia que les permita garantizar el derecho a la salud y ante todo el derecho a la vida de estas personas que se encuentran en la cárcel de Villahermosa. Las primeras investigaciones indican que el virus fue introducido al penal por un guardián del INPEC. Se propagó inicialmente en el pabellón 10, que fue el primero en ser aislado. Sin embargo, a la fecha ya hay casos confirmados en los patios 2, 3, 7 y 8. Sin embargo, no se está siguiendo la Orden Nacional de Descongestionar el Centro Carcelario. Hay un decreto que es el 546 del 2020 proferido por el gobierno nacional que buscaba precisamente el deshacinamiento de las cárceles en el país. Es un decreto que no iba a surtir el fin esperado. Hasta la fecha van 19 internos apenas que han salido por excarcelación de la cárcel de Villahermosa. Aunque la situación continúa agudizándose, todavía no hay claridad sobre quién debe atender esta emergencia. Por un lado, el INPEC ha guardado silencio y por el otro, el alcalde de Cali ha dicho que no es de su competencia la atención de la población carcelaria, aun cuando existe un decreto nacional que lo faculta para tomar decisiones sobre ampliación y traslado de presos. No es una responsabilidad de la alcaldía, ni debo ser yo el vocero. El vocero debe ser el INPEC, el vocero debe ser el Ministerio de Justicia. Lo que nosotros hacemos frente a la cárcel son recomendaciones. Mientras la emergencia avanza al interior de Villahermosa, los guardianes del INPEC denuncian que la situación es complicada y que no han recibido respaldo de la USPEC, la entidad que maneja el presupuesto de los centros carcelarios de todo el país. Al inicio de la pandemia debieron enviar al establecimiento todos los elementos de bioseguridad, tanto para las personas privadas de libertad como para los funcionarios, y no lo hicieron. O sea, y ahora por parte de la USPEC no hemos recibido un solo tapabocas para los privados de la libertad. Los concejales de Cali le han pedido al alcalde trasladar de manera urgente a los pacientes enfermos. Hay que buscar desalojar la cárcel para dejarla en la justa proporción para evitar el contagio y el contacto permanente que el hacinamiento genera. Buscar un sitio que lo tiene la Fiscalía o el Ministerio de Defensa con las cajas confiscadas, y de esa manera hacer un cerco con los funcionarios del INPEC. A esta hora no se sabe finalmente a quién le corresponde la responsabilidad de aislar a estos pacientes, si es a la Alcaldía, al USPEC o al INPEC. En total incertidumbre se encuentran los familiares de los 5.369 presos que tiene hoy la cárcel de Villahermosa, y es que tras conocerse que ya son 109, los infectados aseguran que han recibido llamadas de sus familiares presos, varios de ellos asegurando que tienen síntomas relacionados con el COVID-19. Que estaba muy mal y que nadie lo quería sacar a la enfermería, y pues hoy por la mañana, por unos amigos que lo vieron tan mal, fueron y lo sacaron y lo llevaron a la enfermería. Aunque no hay elementos de bioseguridad que cubran la cantidad de presos que hoy están en riesgo, los familiares de varios reclusos denuncian que no les están recibiendo los medicamentos que ellos mismos han comprado con su dinero. Vengo acá a traerle tapabocas y todo el sistema de bioseguridad, y me dicen que no, que no están recibiendo nada de eso. Vengo a traerle pasos también para el malestar, vitamina C, pero tampoco, dicen que es con fórmula médica. El drama sigue creciendo y es que a través de llamadas los reclusos han dicho que varios enfermos se encuentran tirados en el suelo y que el brote ya se expandió a cinco patios de Villahermosa. En las próximas horas se espera que la cifra de contagiados pueda aumentar, pues está a la espera de los resultados de unas 200 pruebas que también se realizaron al interior de esta cárcel. Jairo Zapata desde Villarboza, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes. Gracias Jairo, difícil situación. Y mucha atención que en 90 minutos se recibió denuncias de médicos y otros trabajadores del sector de la salud que aseguran recibir amenazas y violencia verbal. Esto debido a que algunas personas los están desprestigiando ante el rumor de un supuesto cartel del coronavirus. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de Guadalajara. Sigo, nosotros, es imposible que dejemos morir a la gente. Nosotros fuimos formados para salvarla. Las amenazas al médico barranquillero se expanden como una pandemia. Los aplausos a los héroes de la primera línea para contener el virus se están desvaneciendo. Hemos pasado de héroes a villanos, aseguran. La gerente de la clínica Colombia dice que las agresiones al personal de la salud se han incrementado en los últimos días. No lastimen al gremio de la salud. Nuestros empleados sienten miedo y tenemos que acabar con eso, para que la gente llegue a sus turnos tranquilos, se vayan tranquilos a sus casas. Historias de familiares de pacientes que aseguran que a su ser querido le van a cambiar la historia clínica para hacerlo pasar como paciente de coronavirus, o hasta que los médicos están cobrando por cada paciente diagnosticado. Si usted lleva a su paciente porque se le fracturó la cadera a la clínica, y estando en la clínica esa persona empieza a tener tos, Si se muere, la causa de muerte es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Eso es lo que abunda en las redes sociales. Precisamente por este tipo de procedimientos, la carga de amenaza se centra ahora entre el personal médico. Es falsa en muchas clínicas de nosotros, incluido el hospital universitario, diciéndonos que estamos acomodando la causa de muerte a COVID para ganar dinero, y que son los médicos los culpables, y no es cierto. Dicen los galenos que inclusive los han tildado de hacer parte de un supuesto cartel del coronavirus, cuando lo que están tratando es con una enfermedad nueva, y sometidos a una presión que no saben hasta cuándo van a soportar. Esto no puede pasar. En otros temas, por lo menos cinco familias fueron desalojadas de sus viviendas en el sector de La Viga, en el sur de Cali. En medio del procedimiento, un patrullero de la policía entregó su arma de dotación a integrantes del ESMAD, pues aseguró que su labor era proteger a la población más vulnerable. Son alrededor de 20 familias las que están asentadas en el sector de La Viga, sur de Cali, cerca al río Pance. Hoy cinco casas fueron derribadas por miembros del ESMAD, y la fuerza pública acatando una orden judicial. Sin embargo, en medio del procedimiento, un uniformado de la policía entregó su arma de dotación, pues aseguró de estar en desacuerdo con el desalojo. Yo sé que me van a trasladar lejos, no sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. O sea, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos. Estamos en cuarentena. Y es que son alrededor de 20 familias las que están asentadas desde hace décadas en esta zona. Hay niños, adultos mayores, comunidades indígenas y población desplazada. Pues ellos tienen tres argumentos. El primero, que estábamos en zonas verdes. Después, que en vías públicas. Y ahora, el jueves, que nosotros subimos a la policía de la orágine, nos dice el corregidor que nosotros estamos en zona protectora del río. Estamos a más de 50 metros del río, y él dice que esta es zona protegida por el río. A las autoridades competentes que nos colaboren en eso, porque nosotros no somos personas que llegamos ni ayer ni ayer. Creo que aquí hay un nivel de recorrupción muy alto. Hay un nivel también de desconocimiento de derechos humanos. Porque si la administración, el corregidor o la corregidora que salió, o cualquier otro tipo de institución, quiere intervenir sobre unas familias que tienen un derecho a vivienda de más de 11 años, tendrían que haber generado un espacio no solamente de negociación, sino haberle retribuido en derecho los mismos bienes que tiene la gente, igual o mejorados. De acuerdo con las autoridades, estos son predios públicos y privados. Allí se adelanta la construcción de condominios y también se construirá una carretera, pero el procedimiento es duramente cuestionado por realizarse en medio de la pandemia. Al lado hay un terreno de Jaramillo Mora que construyó unos condominios, y necesitan hacerle la carretera a Jaramillo Mora. Necesitábamos que se diera la mesa de garantías para que las personas, si bien tienen que ser desalojadas, tendrían que haber sido reubicadas en un lugar. Pero no puede ser que en el marco de una pandemia, estas personas se vayan a quedar en la calle. Además, cuando tenemos un decreto nacional que obliga a que ningún alcalde ni ningún gobierno pueda hacer ningún tipo de desalojos en la ciudad. Estas familias hacen un llamado a los entes de control y a la alcaldía para que les den una solución de vivienda, pues quedaron en la calle en medio de la cuarentena. Los policías de Colombia, en el cumplimiento del deber, nunca perdemos nuestra condición humana. Sin embargo, frente a orden legítima expedida por autoridad judicial o administrativa correspondiente, no tenemos sino un solo camino, el de garantizar el cumplimiento. Ni el policía, como ningún servidor público, podrá incurrir en una omisión o extralimitación en el cumplimiento de su deber. Soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas. Soy Yane Gómez Hernández, he bajado 37 kilos. Mi nombre es Rolando López, nunca pensé perder 20 kilos. Mi nombre es Juan Herrera, perdí 23 lbs. Mi nombre es Luis Nelson Herrera, perdí 25 kilos gracias a la clínica médico. Soy Susan Cabrera, he bajado 24 kilos y mi historia es real. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco, llame ya, Bogotá, 743-3754, Cali, 485-64-16. ¿No se han dado cuenta? Puede que nunca volvamos a compartir tanto tiempo juntos, en familia. Sé que estoy inquieta, sé que a veces lloro porque sí. Guíame, acompáñame, no me grites y por favor no me pegues. El estrés y la angustia de no saber qué sigue, no solo te afecta a ti, también me afecta a mí. Pasaremos muchos días en este hogar. Respetémonos, siempre disfrutando el momento. Hagamos de nuestra casa el lugar más seguro. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia No tendrías tus derechos si alguien no los estuviera defendiendo. Defienden tu vida, tu libertad, tu agua, tu territorio, tu cultura, tu bienestar. Defienden la democracia y tu comunidad. Son nuestros derechos los que están muriendo. Son nuestros líderes y liderazas. Protejámoslos. Este verde tonos lidera la vida. Descubre el poder de jabón único. Fácil lavado para ropa y superficies con deliciosa fragancia y muy rendidor. Único, lo que tu ropa necesita. Así vivimos la virtualidad en la UAU. Participa en el webinar Presencialidad Virtual, una experiencia en la UAU y descubre cómo se hacen las clases en la universidad a través de nuestro campus virtual. Conéctate este 9 de junio a las 6 de la tarde. Inscríbete en www.uau.edu.co Para los que les encanta recargarse con el suave sabor del tinto, les contamos que Nescafé Dolca bajó de precio y ahora tiene nueva imagen. ¿Ya lo probaste? Ingeniería es en la UAU. Domina el mundo de la tecnología y programa las soluciones del futuro. Estudia Ingeniería Informática en la UAU. Ingeniería es en la UAU. Pensionado de colpensiones entre 1985 y 2004, si gana más de un millón de pesos podría tener derecho al aumento de su mesada. Reliquide su pensión, contáctenos 314-793-7832. Hoy hacemos una pausa obligatoria. Sabemos que el futuro nos espera y tenemos mucho por construir. En Unilibre queremos acompañarte para cimentar el futuro que sueñas. Porque creemos en tus sueños, estamos contigo. Credinomina, unidad de negocios financieros, crédito fácil y rápido para pensionados, Ejército Nacional y Policía Nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado, desde 18 mil pesos por millón. En Credinomina aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Así se oye el campo. Y así se ve el nuevo café La Bastilla Campo. Un café con todo el sabor de nuestra tierra. El café La Bastilla Campo aprovecha todo el grano a un mejor precio para que rinda. Prueba el nuevo café La Bastilla Campo. Todo el grano en una taza. Gracias por seguir con nosotros. Y en un clamor regional se ha convertido la solicitud de reabrir iglesias y templos religiosos en el Valle del Cauca. Distanciamiento social en los templos, ceremonias de no más de 50 personas, uso obligatorio de tapabocas, lavado de manos congela a la entrada, limpieza constante del templo y toma de temperaturas al llegar parecen protocolos para ingresar a un centro comercial. Pero no se equivoque, son las medidas que se están contemplando adoptar en las iglesias y centros religiosos de Cali para poder reabrir estos espacios espirituales. Precisamente la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo un llamado al gobierno nacional para que en la nueva etapa de reactivación de varios sectores en medio de la pandemia por coronavirus, se incluya a las iglesias y se les permita abrir las puertas para los creyentes. Todos los que asistimos a nuestra iglesia, ya sea católica, evangélica, cristianos, estamos pidiendo podernos reunir a orar, así sea con las medidas de distanciamiento, pero poder estar en nuestro templo alabando y pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir viviendo este difícil momento. Representantes de diferentes iglesias en la ciudad reaccionaron de manera positiva y pidieron reabrir los centros religiosos porque los caleños necesitan con urgencia un apoyo espiritual, un espacio para reencontrarse con Dios. Ya cuando comienzan a abrirse los distintos sectores, pensamos que es importantísimo también brindarle a nuestros fieles el alimento del alma, el alimento espiritual, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía en los templos. El factor religioso contribuye de manera esencial en el tema de la salud mental, física, moral y espiritual. Me parece que entre todos podemos colocar una cuota de sacrificio, de disciplina y de acción gradual para ir otra vez abriendo, no solamente los templos, sino reabriendo la conducta, el alma, el espíritu a Dios creador. Nosotros estamos listos para ayudar en la vida espiritual, en la salud mental. La única manera de pasar este momento difícil para los vallecaucanos, los colombianos y el mundo entero es de la mano de Dios. Claro, nosotros también sabemos que estamos para aplicar los protocolos de bioseguridad e impedir la propagación del COVID-19. Incluso el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, lamentó en su cuenta de Twitter que este domingo no se vaya a poder celebrar la fiesta de la Eucaristía, el Corpus Christi, como en la comunidad parroquial. Sacramentos como el bautismo, la confirmación, el matrimonio podrán volverse a celebrar, siempre y cuando se mantenga una sana distancia. Igualmente se retomarán las confesiones, sin embargo, estas tendrán que respetar la distancia entre el sacerdote y el feligrés para evitar contagios de COVID-19. El momento de la comunión y la santa paz serán los más complejos, por lo que se estima que el sacerdote o pastor tendrán que limpiarse las manos con gel antibacterial antes y después de la comunión. Además de que los feligreses no podrán dar la paz con la mano y solo harán una reverencia. Y mucha atención que si usted necesita sacar un duplicado de su cédula o realizar algún procedimiento similar, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya reabrió sus puertas. La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció la reapertura de las sedes de esta entidad en todo el país. A partir de la fecha, el agendamiento web está disponible. La ciudadanía podrá programar con antiración los trámites de cédula por primera vez, así como la entrega de cédulas y tarjetas de identidad. Esta última exclusivamente para los niños y niñas mayores de 12 años. Iniciamos nuevamente nuestros servicios en la Registraduría Nacional y aquí en el Valle del Cauca. Comenzamos con anterioridad realizando desinfección, aseo, demarcación y estableciendo los protocolos de bioseguridad. A una dola anterior también establecimos un plan de trabajo para poder prestar los servicios de manera óptima a partir de hoy en todo el Valle del Cauca. La entidad recuerda a los ciudadanos que los menores que hayan cumplido los 7 años podrán seguir identificándose con el Registro Civil de Nacimiento y que la solicitud de registros civiles se adelantará únicamente vía correo electrónico. Prestaremos cédula primera vez, entrega de documentos, renovación, tarjeta de identidad y los demás servicios los prestaremos a través de la página web www.registraduría.gov.co. El trámite de la cédula primera vez y la entrega de documentos pues obviamente es un trámite que realizamos presencialmente. En algunos municipios se realizará a través de agendamiento y en otros se realiza acudiendo a las registradurías. Igualmente la entidad invitó a acudir a las sedes una vez agendada la cita específica, portar el tapabocas durante el trámite, guardar el distanciamiento social y seguir las recomendaciones de los funcionarios. Una 25 minutos de la tarde, momento de conocer los indicadores económicos del día con el patrocinio de Fiduco Meva. Es hora de materializar tus sueños. Con nuestro FIC Avanzar 365, descubre la mejor forma de hacer realidad eso que tanto quieres. Tus metas son altas, nuestra rentabilidad también. Administrado por Fiduco Meva. La tasa representativa del mercado subió. Hoy el dólar se cotiza en 3,599 pesos. En casas de cambio, el dólar se mantiene estable. La compra se cotiza en 3,340 pesos y la venta se cotiza en 3,423 pesos. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 48 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 4,076 pesos. La UBR mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 276 pesos con 44 centavos. El precio internacional del petróleo WTI bajo. Hoy se cotiza en 37 dólares con 75 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajo. Hoy se cotiza en 11,94 centavos de dólar la libra. A esta hora nos acompaña Felipe Grijalva, el es asesor de ventas de DirecTV en Cali, quien nos va a contar qué es DirecTV Go. Hola Julián, DirecTV Go es la plataforma que te brinda la posibilidad de disfrutar de los mejores contenidos en tu celular, tablet o computador. Donde quieras y cuando quieras. Y lo mejor, si te suscribes hoy, lo disfrutas totalmente gratis. Felipe, ¿y dónde pueden contactarlos? Bueno, llamándonos o escribiéndonos al celular 310-310-4574. Las primeras 10 personas que nos llamen y se suscriban recibirán un obsequio especial de DirecTV. Reinventa. Revoluciona tu mundo con los nuevos posgrados de la UAU. Conoce más en www.uao.edu.co Prueba el nuevo café La Bastilla Campo. Un café con el sabor de nuestra tierra que aprovecha todo el grano a un mejor precio. Nuevo café La Bastilla Campo. Pa' que rinda. Somos arte, creatividad, estrategia y comunicación para consolidar contenidos publicitarios en diversos medios. Estudia comunicación publicitaria en la UAU. Agua que no es de beber. Úsala para proteger. Contra el coronavirus. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. Ana, 45 años. Modista. En una empresa textil. Positivo para COVID. Pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos desde casa. Sueños de Oro es el nuevo programa, el nuevo especial de Telepacífico que muestra el camino que tienen que recorrer los campeones para lograr grandes títulos mundiales. Los campeones de la zona pacífica de nuestro país. Esta producción busca perpetuar la memoria de los deportistas destacados de la zona del Pacífico colombiano. La idea es dar a conocer la forma en que los deportistas se están preparando para las justas olímpicas a pesar de las dificultades que atraviesa el ciclo con miras a Tokio 2021. Es una serie que hace un recuento desde la vida de los deportistas, pero no como tradicionalmente lo vemos, sino un enfoque a partir del momento más representativo en la carrera. Deportistas destacados en deportes como el levantamiento de pesas, el atletismo, el boceo y el ciclismo desfilarán en una serie de documentales a través de la señal del canal regional. Tenemos personajes como Jonathan Rivas, que es la gran promesa de pesos del Pacífico, Kevin Quintero, que acaba de venir con un campeón del Kating desde Australia. Tenemos a Robert Farah, a Juan Sebastián Cabal, el doblete maravilla del tenis colombiano y del mundo. En total serán 10 capítulos. Sueños de Oro se estrenará el próximo 23 de junio a las 9 y 15 de la noche. Y con estos talentos de la región llegamos al final de nuestra misión por el canal regional Telepacífico. Mañana regresamos con todas las noticias, como siempre, a la una en punto. Feliz tarde. Chao.